Este complejo se encuentra en la República Dominicana y cuenta con tres piscinas, nueve restaurantes y habitaciones con televisión de pantalla, plana. El complejo goza de vistas a la playa y está a 25 minutos en coche del aeropuerto internacional. Las habitaciones del occidental de Gran Punta Cana tienen grandes ventanas con vistas a la piscina o a la playa. Todas presentan una decoración tropical e incluyen televisión vía satélite. Le Buffet prepara un buffet de mariscos y platos internacionales. La Fontana sirve pizzas para un almuerzo ligero o un aperitivo. El mango ofrece un DJ, pista de baile y cócteles nocturnos. Podrá relajarse en el spa o practicar surf en la playa. El complejo también alberga un pequeño casino y pistas de tenis. El occidental de Gran Punta Cana pone a su disposición equipos de buceo y piraguismo. El complejo se halla a cinco minutos a pie del centro de Bávaro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.